Ok chicas, aquí lo que vamos a necesitar van a ser un portabelas como están viendo, este lo compre en la tienda del dólar, obviamente una crucecita que también esta la encuentras aquí en mi canal te voy a dejar al final del video como puedes decorar esta cruz, vamos a necesitar esta cruz, vamos a ocupar lazo de este que también lo encuentras en la tienda del dólar, tijeras, pistola de silicón con silicón y 4 pedacitos de tul como este, pues vamos a comenzar chicas, que es lo primero que vamos a hacer, voy a colocar lo que van a hacer mis cuadritos de tul, voy a tratar de que, voy a tratar de que queden las puntas como pueden ver, estoy dejando unas puntas aquí afuera, estas afuera, vamos a ir intercalando las puntas, ya que eso nos va a ayudar a que nos quede mas bonito el, nos quede mejor lo que vamos a estar haciendo, vean, y aqui voy a dejar otro, ok, ya que esta aqui, que es lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en el centro y vamos a tratar de agarrarlo de esta manera, vean, tienen que dejarlo bien en el centro para que quede de igual manera todo y nada mas lo vamos a agarrar asi, esto es para que queden aqui los piquitos vean, que es lo que vamos a hacer aqui, en este paso, vamos a tratar de agarrar el lazo, para tratar de ir enrollando aqui, lo que voy a ir haciendo, voy a ir enrollando de esta manera, a tratar de que quede un poquito un poquito grueso, vamos a cortar, y vamos a pegar con silicon, vamos a pegar con silicon y vamos a acomodar los piquitos, si, ya voy, miren, ya que quedo de esta manera, déjenme cortarle aqui, ya que quedo de esta manera, vean, vamos a pegar con silicon, vamos a ponerle en la parte de tras un pedacito de yurex a la crucecita, ya que yo quiero que despues la gente cuando la use le quite el yurex para que puedan usarla en algun cuarto o en alguna area en especial que ellos quieran, vamos a colocarle el yurex cruz, vamos a pegarle un pedacito de popote o algo que tengan o hasta un palito de brocheta, pueden colocarle en la parte de atras, lo vamos a pegar aqui, mande, voy, mas o menos guiente para que quede, miren, vamos a ponerle un poquito de silicon aqui adentro, y en estas partes de aqui para que quede la cruz, vean, vean y asi tiene mas soporte, miren que bonito se vio, quedo super bonito, vean, espérame, miren, vean que bonito se ve, esta es otra manera en la que podemos hacer algun centro de mesa, ya si tu quieres, lo que yo podria, lo que se me viene a la mente, es poner unos globos, poner unos globos hacia arriba con helio, blanco se verian muy bonitos, a los lados atras y quedaria super padre, vean, esta es otra idea, les estoy dejando varios videitos de lo que ustedes pueden realizar para un centro de mesa de bautismo, primera comunion, confirmacion, aqui ya esta es otra idea, al final del video van a encontrar otras ideas que hice para el bautizo de mi niña, pues nos vemos para el siguiente video, que tengan excelente dia, bye! para que tambien vean como se ve este que realizamos, vean, se ve muy bonito tambien, lo puedes dar de recuerdo, lo puedes poner como centro de mesa, como les dije, con unos globos con helio, tambien se veria muy bonito, esta es otra idea, en otro videito, al final de este video les voy a dejar otro video de como pueden hacer estas, estos otros centros de mesa, espero que les gusten y nos vemos para el siguiente video, que tengan excelente dia, bye! ¡Gracias!